La clave para no confundir el bacalao con el abadejo, el país. El bacalao, también conocido como bacalao del Atlántico o por su nombre científico, gadus morgua, es un pescado de cuerpo esbelto, largo, puede llegar a medir 2 metros, mandíbula prominente y ojos pequeños. También tiene buen saque, le inca el diente a peces de tamaño moderado como arenques o anguilas. Enguille crustáceos, moluscos, gusanos o zooplankton. Una hembra adulta llega a poner hasta 7 millones de huevos a lo largo de su vida. La puesta oscila entre diciembre y junio, aunque la mayoría se decanta por la primavera. A nuestro mercado, los suministros más importantes provienen de los mares del norte, en especial, de Dinamarca o Noruega. Si se busca consumirlo fresco, es importante saber que la temporada de pesca va de diciembre a mayo. El fresco es perfecto para cocinar como lomos, ya que las espinas se desprenden con facilidad. Si lleva la coletilla de al punto de sal, quiere decir que se le añade entre un 1% y un 4% de sal. El bacalao curado en sal puede encontrarse aún con el condimento hoy ya desalado. En el mercado, hay que prestar atención para evitar confundirlo con el abadejo, Poyacius Poyacius, o el abadejo de Alaska, de Agra Chalcograma. Para salir de dudas, hay que echar un vistazo a la letra pequeña del etiquetado para ver la denominación y la especie. En salazón, aún contiene un 12% de sal y dura hasta 18 meses. La sal condicionará para siempre sus cualidades organolépticas, incluso después de ponerlo en remojo y retirar buena. Se recomienda descartarlo de la dieta si se tiene alta la presión arterial, problemas cardiovasculares o tendencia a retener líquidos. Si se opta por consumirlo, es aconsejable comprar las piezas más blancas, señal de que han secado correctamente. Son piezas que han estado en salazón, pero que se venden ya listas para cocinar. Del bacalao se aprovecha todo, pero al tratarse de un pescado de tamaño considerable puede que lo encuentres despiezado. Dar con la pieza exacta para el plato que deseas cocinar es capital para lucirte como chef.